¿Qué sería para ti la inmortalidad? ¿Un regalo? ¿Una maldición? Haz una pausa antes de continuar y deja en los comentarios lo que opinas. Porque hoy exploraremos 8 aterradores escenarios de los mitos de Cthulhu, donde los límites de la existencia quedan desdibujados y el precio de la eternidad puede resultar más pavoroso que el propio olvido. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... La búsqueda de la inmortalidad en los mitos de Cthulhu. Desde tiempos inmemoriales, la humanidad ha escrutado el oscuro firmamento de la noche anhelando la longevidad atribuida a sus innumerables estrellas. Y la literatura se halla plagada de una multitud de ejemplos de este ardiente deseo del corazón humano. Encontraríamos una clara muestra en el antiguo poema épico La epopeya de Gilgamesh, escrito hace más de 4.000 años, donde se narra la travesía del rey Gilgamesh en su desesperada búsqueda por encontrar la vida eterna. Un relato ancestral que muestra cómo la idea de la inmortalidad ha perdurado a lo largo de los siglos, trascendiendo culturas y fronteras. Y qué decir de la legendaria fuente de la juventud, que curaba cualquier dolencia y devolvía la lozanía a quienquiera que bebiera sus aguas o se bañara en ellas. Y que fue mencionada por primera vez en el tercer libro de las historias de Heródoto, en el siglo IV a.C. E incluso en el propio Evangelio de San Juan, cuando se hace alusión a las curaciones del estanque de Betzatá. Y si nos centramos por un momento en el romanticismo gótico, apaga y vámonos. Porque qué decir de la famada obra de Bram Stoker Drácula, donde el antagonista bebe la sangre de sus víctimas con la esperanza de prolongar su existencia de manera indefinida. Y qué me contáis del monstruo de Frankenstein, de Mary Shelley, donde se aborda la idea de la creación de vida eterna a través de la ciencia. Que ya sabéis que el Dr. Frankenstein, en su deseo de desafiar a la muerte, crea un hombre artificial construido a través de partes de diferentes cadáveres. Sin embargo, el resultado es un monstruo desamparado y rechazado por la sociedad en la que una vez formara parte. Un relato en el que se nos advierte de los peligros de la búsqueda desenfrenada de la inmortalidad y la importancia de reflexionar sobre las implicaciones de nuestras acciones. Porque ¿quién era realmente el monstruo? ¿La criatura o el Dr. Frankenstein? Y no podría terminar esta enumeración sin mencionar el retrato de Dorian Gray. De Oscar Wilde. Una obra que plantea preguntas sobre el precio que uno está dispuesto a pagar por la inmortalidad y la eterna juventud. Donde el protagonista logra trasladar la decrepitud de la enfermedad y la decadencia de la vejez a un cuadro que alberga la imagen de su retrato. Mientras él mantiene su belleza y juventud intactas. ¿Por qué vale la pena preservar la belleza física y la fortaleza a costa de la decadencia moral? ¿Resulta el intercambio justo la eterna juventud a cambio de la degradación de tu propia alma y la negación de tu misma humanidad la degradación personal a cambio de la longevidad? ¿La inexorable transformación a consecuencia de ella? ¿La eternidad de las estrellas al alcance de nuestra ambición? ¿Acaso no resulta un perfecto caldo de cultivo para el horror cósmico, tanto desde el punto de vista científico como del esotérico? Después de la introducción anterior, es imposible que no se nos venga a la cabeza el relato de Herbert West, reanimador, del gran maestro Howard Philip Lovecraft. Pues sabéis que no es mi intención incluirlo dentro de la siguiente enumeración, porque mi deseo es presentaros historias en las que dicha persecución no resulta tan evidente como en el caso del Dr. West. Nos centraremos en alguno de los muchos relatos en los que la inmortalidad es un elemento relativamente sutil dentro de la trama y sin embargo resulta tan vital para su desarrollo que sin él no existiría historia. En la noche de los tiempos, de Howard Philip Lovecraft En este relato, el protagonista, Nathaniel Wingate, Peasley, es un respetado profesor universitario que se ve atrapado en una experiencia extraordinaria. Durante un extraño episodio de amnesia, Peasley parece haber perdido 5 años de su vida y despierta con una nueva perspectiva y conocimientos que no puede explicar. A medida que investiga el misterio detrás de su amnesia, Peasley descubre la existencia de una antigua y poderosa raza conocida como los Jicianos, unos seres con una tecnología tan avanzadísima que les permite intercambiar sus mentes con criaturas de otras épocas y lugares, explorando de este modo la vastedad no solo del espacio, sino también del tiempo. Gradualmente, el protagonista se da cuenta de que su conciencia ha sido intercambiada con la de un Jiciano de una era remota. A través de su conexión con esta antigua raza, ha tenido acceso a conocimientos y experiencia que trasciende la comprensión humana, porque ha presenciado la historia de la Tierra desde innumerables perspectivas y ha adquirido una comprensión única de los secretos cósmicos. Sin embargo, a medida que Peasley lucha por reconciliar su vida pasada con los recuerdos recién adquiridos de los Jicianos, también descubre una oscura realidad. Y es que la gran raza de Jiz se enfrenta a una amenaza imparable que en un determinado momento acabará extinguiéndola. Por lo que estos fascinantes seres decidieron usar las autopistas del tiempo para migrar sus conciencias desde una forma de vida a otra a lo largo de toda la eternidad en una costosa y permanente huida de incierta longitud. Una eternidad cósmica a un elevadísimo precio, pues desde hace eones la gran raza de Jiz prescindió de su naturaleza original para abrazar la inmortalidad artificial de su conciencia. El que susurra en la oscuridad, de Howard Philip Lockcraft Albert Wilmarth, un destacado profesor universitario, se sumerge en una investigación inusual que lo lleva a descubrir una raza alienígena conocida como los Migo. Estos seres extraterrestres habitan en regiones remotas de nuestro planeta y se dedican a experimentos científicos incomprensibles para la mente humana. Impulsado por una curiosidad y fascinación por el conocimiento, Wilmarth se adentra cada vez más en los secretos y las actividades del Migo a través de las experiencias de un amigo suyo, también implicado. A medida que profundiza en su investigación, descubre que estos seres, a través de incomprensibles técnicas quirúrgicas, disfrutan de la capacidad de transferir el cerebro humano a receptáculos metálicos en los que podría mantenerse con vida indefinidamente e incluso insertarse en nuevas formas de vida alienígenas. Atraído por la promesa de la inmortalidad y la posibilidad de explorar el universo de una manera completamente nueva, Wilmarth se siente enormemente atraído por la posibilidad de participar él mismo en el proceso. Sin embargo, gracias a los horríficos resultados de los sujetos anteriores, incluido el de su propio amigo, el protagonista se vuelve testigo del tipo de precio que habría que pagar como contraprestación a tal clase de inmortalidad. Un precio en el que se erradicaría su humanidad y su conexión con el mundo tal y como lo conocía. Uno que lo dejaría atrapado en un estado de existencia alienígena. Uno que tras la disolución del grillo de su propio ser, solo le quedaría ahora la opción de susurrar en su propia oscuridad. El mundo eterno, de Clark Ashton Smith Aterrizamos ahora en un relato fascinante de Clark Ashton Smith, donde nos sumergimos en una historia que combina viajes en el tiempo y una interesante reflexión sobre la inmortalidad. Y es que Christopher Chandon, un renombrado científico que inventa una peculiar máquina para viajar en el tiempo, se embarca en una aventura única para explorar los rincones más remotos de la existencia. Motivado por la curiosidad y el deseo de explorar los misterios ocultos de la creación, Chandon se embarca en un viaje a través de las eras, presenciando el pasado remoto y el futuro lejano. Y no solo de nuestro mundo, sino de otros planos ajenos a nuestra material comprensión. Durante su desplazamiento, Chandon descubre que la inmortalidad puede adoptar múltiples formas. Desde civilizaciones antiguas que han encontrado la manera de prolongar indeterminadamente su vida, hasta futuros distópicos donde la humanidad ha alcanzado la inmortalidad física, pero ha perdido su conciencia natural. A medida que el relato se desarrolla, Chandon se va enfrentando a los diversos dilemas filosóficos y éticos que surgen de la inmortalidad. ¿Por qué es realmente deseable vivir eternamente? Un interrogante que lo lleva a reflexionar sobre la esencia misma de la existencia y el valor real que la inmortalidad tiene en el natural desarrollo y sentido de la vida humana. El mundo eterno resulta toda una odisea temporal en la que se nos invita a reflexionar sobre los límites de la existencia, recordándonos la importancia de aceptar nuestra propia condición finita. Aire frío de Howard Philip Lockhart En este relato, el narrador cuenta su inesperado encuentro con un extraño actor que vive aislado del mundo en un sombrío apartamento de su mismo edificio. El científico es conocido por el resto de sus vecinos por mantener siempre el ambiente de su habitación extremadamente frío, especialmente en los días más calurosos del verano. Es por esto que el protagonista se siente enormemente intrigado por este misterioso individuo, así que se propone visitarlo con regularidad. A medida que el narrador se gana la confianza del científico, finalmente descubre que el motivo de su obsesión por mantener su apartamento a bajas temperaturas no es otro que el efecto de una peculiar enfermedad que le impida soportar el calor, por lo que depende del aire frío para sobrevivir. Con el tiempo, el estado de salud del doctor se deteriora y el narrador se convierte en testigo de su lucha por mantenerse con vida. Sin embargo, en un fatídico desenlace, el sistema de refrigeración del apartamento falla y el calor extremo desencadena una transformación grotesca en el cuerpo del afectado que le provoca la muerte inevitable. ¿Qué le provoca la muerte? Sin esperarlo, el protagonista descubre con horror una carta en la que el doctor confiesa que ya estaba muerto desde hacía más de 18 años. El frío extremo resultaba su única conexión con la existencia terrenal, aferrándose a la vida mediante una extraña combinación de refrigeración y fuerza de voluntad. Lovecraft nos sumerge con este relato en la angustia y la desesperación del doctor explorando los límites de la inmortalidad y la obsesión humana por evitar el destino final, transportándonos con su prosa envolvente a un mundo donde el frío se convierte en un vínculo frágil entre la vida y la muerte y donde la búsqueda de la inmortalidad se entrelaza con el terror más profundo. El caso de Charles Desterward, de Howard Philip Lovecraft Sin duda resulta este uno de mis relatos favoritos del gran maestro Howard Philip Lovecraft, pues en él encontramos una interesantísima propuesta de inmortalidad que yo mismo me atreví a ejercitar dentro de mi novela Mal Nacido, que ya sabéis que fue galardonada con el premio Foro Libro 2020 a la mejor novela del año. Os hablo de la inmortalidad a través de la reencarnación. En el caso de Charles Desterward, Joseph Curwen, un enigmático personaje fallecido un prolongado número de años atrás, logra despertar la curiosidad y la fascinación de uno de sus parientes más contemporáneos, el joven Charles Desterward. El muchacho atraído por el conocimiento y la promesa de la inmortalidad, se adentra en los secretos del pasado de Curwen y los misterios de magia negra que solían acompañar a la leyenda sobre su propia persona. A medida que Ward se sumerge más y más en los abismos prohibidos del conocimiento arcano, descubre los rituales y conjuros utilizados por Curwen para alcanzar la inmortalidad. Y es que mediante la reencarnación, Curwen ha logrado prolongar su vida a lo largo de los siglos, alcanzando transferir su conciencia a través de los cuerpos de su propio descendiente. Inspirado por el deseo de obtener el mismo poder y el mismo control sobre su destino, Ward termina sometido a los mismos rituales de transmigración de Curwen. No obstante, a medida que los límites entre ambos se van desdibujando, Ward comienza a perder su identidad y a ser dominado por los recuerdos y la influencia de su ancestro oscuro. Atrapado en una lucha interna entre su propia humanidad y la presencia opresiva de Curwen, Ward se ve arrastrado hacia una espiral descendiente de locura y desesperación. La inmortalidad obtenida a través de la reencarnación se revela como una maldición que corrompe la esencia humana, y que atrapa a todo aquel que se atreve a buscarla en una espiral interminable de oscuridad y desesperación. En este relato a caballo entre la fantasía y el horror cósmico, nos adentramos en un oscuro y misterioso mundo donde el protagonista, el Sindara, una suerte de rey sumo sacerdote de un imperio categorizado como no humano, se encuentra atrapado en una encrucijada en la que termina siendo usado por una antigua y aterradora deidad llamada Borbados, la cual pretende acabar con un enemigo común al que denominan el Devorador de Almas. En su deseo de cumplir con los designios de la deidad a la que venera, el Sindara se somete a rituales siniestros y sacrifica a su humanidad en busca del favor de Borbados. Y es que el Devorador de Almas se alimenta de las ánimas de aquellos que deciden adorarlo a cambio de la inmortalidad. Como contrapunto, este misterioso ser exige también a cambio la eterna servidumbre. De este modo, el Sindara se ve arrastrado cada vez más profundamente en un remolio de oscuridad y pérdida de humanidad mientras el Devorador de Almas se nutre de su esencia vital, sin conocer que la víctima no ha sido más que una suerte de caballo de Troya de la deidad Borbados, ya que éste lo había poseído con anterioridad. Como curiosidad, tanto Borbados como el Devorador de Almas pertenecen a los denominados mitos de Kat-Nahá, la submitología de Henry Katner dentro de los mitos de Cazulu, un ejercicio de creación análogo al que yo he desarrollado en todas mis novelas, lo que amable y entusiastamente han declarado muchos de mis lectores como el Olmedoverso. Aunque en el caso del relato del Devorador de Almas, el Sindara no pudiera disfrutar de la deseada inmortalidad como si lo hicieron otros tantos antes que él, el protagonista se convierte de repente en un ejemplo clarificador de las consecuencias de jugar con fuerza para las que no significamos nada. El Extraño, de Howard Philip Lovecraft. El relato sigue la historia de un ser solitario que vive en un antiguo castillo en ruinas, el cual ha vivido un completo aislamiento y oscuridad desde que tiene uso de memoria. De hecho, todo lo que sabe del exterior lo ha aprendido a través de los libros. Es por esto que cada vez siente una mayor necesidad de conocer y experimentar el mundo más allá de los muros de su fortaleza. Así que un día, armándose de valor, decide abandonar su morada para explorar todo aquello que sus amados libros le habían anunciado. Para su pesar, el hombre es testigo del horror que su presencia despierta al encontrarse por primera vez con otros seres humanos. Después de lidiar con el constante rechazo y la persecución, el protagonista termina por casualidad enfrentado a su propio reflejo en un espejo, donde se vuelve consciente de repente de su verdadera naturaleza, y así también del motivo de su inmemorial aislamiento. El Extraño nos presenta la inmortalidad como una condena al eterno deambular del protagonista por los oscuros corredores de su castillo, sin la opción de poder encontrar espacio alguno entre los que considera sus iguales. Una fuente de tristeza y desesperación tal que incluso termina por deshacer los recuerdos de quién fue en sus orígenes y cómo llegó hasta el estado actual. Y como curiosidad, este es el relato que Lovecraft manifestó como el más inspirado por su ídolo, Edgar Allan Poe. De hecho, es de los cuentos más góticos jamás escritos por el Gran Maestro. Una visión tan sombría y melancólica de la eternidad como la del propio Drácula. Y sabed que esta analogía con Drácula no es para nada casual. La sombra sobre Ismuth de Howard Philip Lovecraft Mi relato favorito donde los haya dentro de la cosmogonía lovecraftiana. En esta noveleta se narra la historia de un viajero que llega al siniestro y melancólico pueblo costero de Ismuth en Nueva Inglaterra, donde termina descubriendo el efecto que produce en sus habitantes la influencia de una clandestina sociedad de híbridos entre humanos y criaturas acuáticas ancestrales a las que se las conoce como los profundos. El protagonista comienza a sospechar que los residentes de Ismuth han estado realizando rituales siniestros y se han mezclado con los profundos para lograr alcanzar la inmortalidad. Una inmortalidad a un precio terrible. Porque al margen de la evidente transformación física del individuo, el convertido se vuelve en un títere de estas criaturas pelágicas, como una suerte de marioneta que queda a su servicio. Un sangre sucia esclavizado. Y es aquí donde la inmortalidad torna en maldición, ya que termina se aplastado entre el peso de dos mundos, el de los humanos, al que ya no perteneces, y el de los profundos, a quienes sirves en cuerpo y alma. En este relato, Lovecraft nos demuestra sin duda que la inmortalidad puede ser un regalo envenenado, una promesa seductora que transforma al individuo en un ser desfigurado y condenado a una eternidad de servidumbre y locura. Y hay más muestras de la búsqueda de la inmortalidad en una multitud de relatos de los mitos. Seguro que vosotros sois capaces de comentar alguna más. Eso sí, lo que os voy a decir ahora no os lo recomiendo. Insisto, yo no os lo recomiendo. Pero si seguís deseando obtener la inmortalidad a través de este último método, el de Innsmouth, aquí os explico con todo lujo de detalles cómo se puede ser miembro de tan antigua, hermética y peligrosa sociedad. A partir de aquí, el resto ya es responsabilidad vuestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!